Despabilarse Despabilarse Levántate Despabílate Arriba nuevamente Disfrázese Levántate Concéntrate Despabílate Disfrázese Duénate camina ya a la oficina Tomate un café ya empieza la rutina Todos los papeles en el mar Hoy es el comienzo de un nuevo film Más hemáforos de calle, esquinas Tomas el volante, golpeas bocinas Tápico con gestión, corribe Corre más rápido, decide Pides, maldices, te ríes Locura con la pipa sumida Tardes y miras el reloj No, a tus días esta voz Bajo control, pico las medidas Somos el futuro de la economía Somos felices con gran sonrisa Endeudados hasta la fin Si tu sabes que Te quemas Será que El dolor te tienta Porque agregas Más problemas Olvídalo ya No habrán cuenta del banco Si tu sabes Que te quemas Será que El dolor te tienta Porque agregas Más problemas Olvídalo ya Ven a la guitarra Instalado en el cubículo Dígateve y su versículo Habla de la empresa, del estímulo De ser parte del equipo, otro discípulo El suceso de todos van corriendo El tiempo corre, vamos resistiendo Queremos el último modelo El ascenso y tocar el cielo Tráfico con gestión Corribe, corre más rápido Decide, pides, maldices, te ríes Locura colectiva, sumida Bajo control y con las medidas Somos el futuro de la economía Somos felices Con gran sonrisa Si tu sabes Que te quemas Será que El dolor te tienta Porque agregas Más problemas Olvídalo ya Balbo Si tu sabes Que te quemas Será que El dolor te tienta Porque agregas Más problemas Olvídalo ya Muchas gracias Valparaíso Este es el show de Anita Tiyu Por favor toda la gente Con las manos arriba Olvídalo ya Si tu sabes Que te quemas Será que El dolor te tienta Porque agregas Más problemas Olvídalo ya Olvídalo Olvídalo Si tu sabes Que te quemas Será que El dolor te tienta Porque agregas Más problemas Olvídalo ya Divinografía Olvídalo ya Olvídalo ya Muchas gracias Buenas noches Un honor Gracias huevos